Hola amigos, nos encontramos en una nueva edición, esta vez le tocó ser entrevistado a nuestro amigo Draco, el coreógrafo de las estrellas. Hola amigos, nos encontramos con David Draco, más conocido, ¿de dónde nace tu apodo el coreógrafo de los famosos? El coreógrafo de las estrellas, como me llaman aquí, eso me lo pusieron aquí desde el primer día que llegué, porque como he trabajado con bastantes artistas internacionales y nacionales de mi país, entonces me llamaron así como el coreógrafo de las estrellas, así que creo que fue por eso, aquí fue que me lo pusieron aquí. ¿Cómo te ha tratado en este país? Bueno, la verdad, me gusta mucho, primero que es el mismo clima de mi país, dos, la gente súper amable, súper divertida, o sea, voy a las calles, la gente me saluda, o sea, la paso bien, la gente me invita, mira, me invitaron de todo, o sea, es muy, 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 muy chévere la gente de aquí. Un poquito diferente, porque mi hogar, o sea, son la gente que ya yo he estado todo el tiempo, pero aquí es bonito ver que personas que no te conocen, que te traten bien, que te admiren, eso es muy bonito de verdad, eso me gusta y me encanta, me ha tratado súper bien. Bueno, yo inicié con el breakdance, fue mi primera, o sea, el primer ritmo de baile que maneje fue el breakdance, la calle, después de ahí fue evolucionando un poquito con el hip hop, pero ya después me tocó aprender salsa, jazz, más de técnica, porque ya fue lo más comercial, ya me fui expandiendo. Cuando viajé a México, realmente fue que estudié más lo que es el hip hop, porque tuve dos años en México, y ahí fue donde ya supe más de la cultura del hip hop y todo lo demás, y claro, cuando ya tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, entonces, fui como cada vez más expandiendo mi conocimiento, gracias a Dios. Pero sí manejo varios ritmos, lo único que me, o sea, mi principal ritmo que manejo es el hip hop y el reggaetón, porque son como afición también. Ok, ¿cómo llegaste a conocer la cultura del hip hop? Como dijiste en un principio, el breakdance. Bueno, realmente la cultura no la conocía, eso es algo importante porque la gente a veces baila algún ritmo y no sabe de dónde viene la esencia y todo lo demás. Me pongo en mi lugar, yo, nosotros trabajábamos en la calle y bailábamos así, en la calle entre amigos, sin saber qué era realmente la cultura. Después ya, gracias a Dios, fuimos conociendo más, 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 más crew, y ahí nos dimos cuenta que la cultura del hip hop es un poquito compleja. O sea, tiene cuatro elementos, el breakdance, los ensign, los graffiter, y… ¿me falta uno? ¿Un hip hopero? Sí, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, entonces, ya eso es una cultura que realmente, la palabra hip hop es una cultura, no es solamente hip hop bailo, porque para el baile del hip hop tiene muchas ramas, como el popi, como el breakdance, como ahora los nuevos house, hay chrome, hay sexy style, hay tantas cosas que se abarca el hip hop, pero la palabra hip hop es la cultura, realmente todo lo que abarca de eso, los cantantes, los DJs, no los DJs, los DJs, los cantantes, los graffiters, y los breakers, que fue lo fundamental. Del 1 al 10, ¿cómo consideras el nivel del baile en nuestro país y por qué? Bueno, esa es una pregunta un poquito difícil, porque realmente no he conocido todos los bailarines, y a mí no me gusta juzgar así, sin realmente conocer la diversidad de talentos que hay aquí, pero los pocos que he visto, o sea, sé que manejan lo que es… me gusta cómo manejan lo que es el jazz, lo que es contemporáneo, lo que es el arte de la danza, lo manejan muy bien, tienen muy buen nivel. El reggaetón, siento yo lo que yo he visto hasta ahorita, le falta un poquito más de evolución, está un poquito como hace 5 años atrás, lo que es el montaje del reggaetón, que está como en el perreo todavía, y ahorita ya el reggaetón tiene funciones de todos los bailes, entonces siento que le falta un poquito… y ya tiene funciones de hip hop, también de afro, de danza, o sea, entonces ya el reggaetón se fusionó, ya es diferente, igual como la música evoluciona del reggaetón, el reggaetón antes era perreo, 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 y ahora tiene variedad, entonces igual va el baile con eso, eso es lo que siento que le falta un poquito, pero vuelvo y repito, no he visto a todos los grupos, lo que yo he visto hasta ahora, pero si hay también grupos de hip hop, hay varios grupos, Biddle Breaker, B-Boying, bueno también, o sea, pero poco a poco, ahí voy a estar conociendo más bailarines, el tiempo que te acaba. Cuéntanos, ¿cuáles son tus aspiraciones? Bueno, no quiero que se escuche feo, pero, ok, lo voy a decir así como homenazo. Yo realmente cuando inicié a bailar, me puse unas metas que muchos dijeron, oye, no vas a poder hacer eso. Gracias a Dios, trabajé duro, y aparte de eso, siempre me gusta ser una persona humilde y trabajadora, y con un buen carisma, que es lo que me ha llevado a donde estoy, entonces ya cumplí las metas que pensé que tal vez eran muy difíciles, entonces como que estoy un poco relax en ese punto, y ahora mi aspiración principalmente es como estoy viajando, y que conozcan mi estilo y mi talento, y terminar de expandirlo en mayor parte del mundo que pueda. Entonces ese es como ya mi fin, porque mi otro objetivo ya lo pude tener demasiado. ¿Qué le dirías a esos bailarines que tienen un sueño como tú algún día lo tuvieras? Bueno, principalmente, como vuelvo y repito, nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer algo, porque todo se puede, eso ustedes si se enfocan en algo, lo pueden obtener, es como todo en la vida, si tú quieres algo, tú tienes que hacer lo posible para obtenerlo, entonces igual en el baile uno tiene que formar sus metas, un bailarín tiene diferentes ramas donde puedes ir, puede ser un bailarín, quieres ser bailarín de artistas reconocidos, entonces tú tienes que irte por esa rama, si quieres ser un bailarín de grandes competencias, es otra rama, y si quieres ser un bailarín más comercial, como se llama ahorita, que quiere estar en videos, que quiere estar en televisión, es otro. Entonces, que desde ya sepan qué, por dónde quieren ir, y entonces se enfoquen full en eso, porque a veces pasa que quieren hacer todo y no concretan una, en simples. Ok, entonces, cuéntanos, estarás dando workshops, qué estarás haciendo por acá en otro país. Bueno, gracias a Dios, como vuelvo y repito, me han recibido súper bien, los bailarines y los profesores de la academia, todo. Yo fui hace, el fin de semana pasado fui a Riobamba a dar un workshop, ahorita me toca aquí en Guayaquil un workshop el 30 en San Borondón, y en junio voy a dar un workshop en Quito y en Ambato, o sea, ahí me están llamando para hacer uno en Cuenca también, es en junio, ya está lleno mayo y junio, gracias a Dios, todos los fines de semana el workshop, así que ustedes, invertí donde quieran estar, porque ahí voy a estar yo. Bueno amigos, entonces esta fue otra edición más para ustedes de Urban Dance, ahorita me encuentro solita, pero pronto vendrá nuestro compañero aquí con Draco, gracias. ¡Gracias!